Hoy les vengo a hablar sobre Julio Verde, el escritor francés que predijo con gran precisión en sus relatos fantásticos la aparición de algunos inventos generados por los avances tecnológicos del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales, y a él se le considera como el fundador de la moderna literatura de ciencia ficción. Nació el 8 de febrero de 1828, llamado Jules Gabriel Verne. Más conocido para los hispanohablantes como Julio Verne, oriundo de la ciudad de Nantes, Francia, fue el mayor de cinco hermanos de una familia acomodada. Recibió una educación propia de la clase adinerada y desde muy joven se interesó por la escritura, la literatura, la ciencia y los viajes. Lo que Verne aún no sabía es que su pasión y curiosidad no solo lo llevarían a convertirse en uno de los doctores de aventura y ciencia ficción más notable de la literatura universal, sino también en un visionario y adelantado a su época. Verne escribió 65 obras, no todas fueron publicadas durante su vida, sino que fueron publicadas mucho después de su muerte, El 24 de marzo de 1905. De las 65 obras de Verne, 4 son las que más destacan. La número 1 es El viaje al centro de la Tierra. La fantasía se exata y la imaginación sin límite que Julio deja ver hace acto de aparición, mostrándonos las maravillas que oculta la parte que no conocemos de la Tierra. La número 2 es La vuelta al mundo en 80 días. Esta novela de aventuras con la que Verne consiguió su mayor éxito literario ha inspirado a muchos viajeros durante todo un siglo a demostrar si es o no posible dar la vuelta al mundo en tan solo 80 días. La número 3. 20.000 leguas del viaje submarino. ¿Quién no ha oído hablar del Capitán Nemo? Es seguramente uno de los personajes literarios más populares entre los amantes de la novela de aventuras y ciencia ficción. Su personalidad atormentada e individualista, pero de gran talento e inteligencia, ya formó parte de un lugar destacado de la literatura universal. La número 4, y no la menos importante, De la Tierra a la Luna. Hace 50 años, el hombre pisó la luna por primera vez, pero muchos años antes, Verne ya lo había imaginado, e incluso nos había relatado con todo detalle cómo sería la tan esperada expedición por el espacio. Created using Paltoon.